charly mi mejor amigo es gay que era igual no entonces en ese momento charly estaba saliendo con pues con alguien con fulanito y anita se le disminuó a fulanito y lo agarró y lo besó y todo el novio de el día de hoy en la casa de los famosos alanda menciona que bueno siente que el tiempo está pasando muy rápido que este día se les va a ir rápido y ya van a estar pues en al final mañana por lo cual alanda menciona que le gustaría detener el tiempo para seguir aquí básicamente quieres tener esta convivencia con ellos pero sabe perfectamente que este proyecto llega a su fin así que menciona alanda que sí o sí quiere estar mañana presente con ellos en esta gran final por lo cual comienza a contar la historia de su amigo charly que es gay donde anita se metió con pues la pareja de charly y posteriormente anita también se metió con su pareja de lana y menciona maripil y guau entonces no hay respeto y menciona no y robé menciona a mí me recordó esa persona alguien y todos empezaron a reír bueno básicamente lo que es geraldine dice que quiere estar con sus hijas ya el día de mañana y que solamente les esperen un solo día para todos ellos salir con su familia mañana porque si el día de mañana cuando salgan son bien recibidos por todos e incluso por la familia de cada uno de ellos más de esto va a ser un momento histórico quizás sea la primera temporada donde un hombre gane el primer lugar y una temporada que tiene tres premios un tanto raro no porque todavía el segundo premio lo damos por hecho por celebrar 100 días algo que no se había hecho en otra temporada 100 días siempre duraban tres meses y ya meter un tercer premio de cole extra fue como que es para que alguien no se vaya enojado simplemente porque si no guau así que lo más probable es que el día de hoy salga geraldine porque no creo que dejen a lupillo solo y bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en un próximo vídeo